El día de hoy vamos a convertir una señal en miliamperios a voltaje. Aquí tenemos nuestro sensor de nivel de la marca Vega que nos indica 20.5 miliamperios y lo vamos a convertir a 10 voltios que nos indica acá nuestra pinza amperimétrica para que sea leída por nuestro PLC logo y poder accionar algún actuador. Como podrán observar, nuestro sensor Vega nos indica en miliamperios la señal. Ahorita está en su tope máximo, por lo tanto va a ser 20 miliamperios. Ahora, para poder cambiar esa señal de miliamperios, vamos a tener que aplicar la siguiente fórmula. Tenemos aquí la ley de Ohm. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Vamos a convertir, ¿cierto? A 10 voltios. Tenemos ya el dato que es 20 miliamperios. ¿Qué nos faltaría hallar? Una resistencia, que es el método que vamos a aplicar ahora. Aplicando la fórmula nos sale una resistencia de 500 ohmios. Ahora, ¿cómo la vamos a conectar? Vamos a tomar aquí los dos cables que salen de nuestro sensor, que son en corriente. Tenemos el positivo que lo vamos a conectar directo a 24 voltios de nuestro PLC logo. Y el negativo lo vamos a conectar a la resistencia de 500 ohmios. El otro punto de la resistencia va a ir al punto negativo, a los 0 voltios. Y antes de la resistencia, en este punto vamos a tomar un cable que va a ir conectado a nuestro logo, que va a ser nuestra señal de 0 a 10 voltios. Como podrán observar, aquí ya tenemos conectado nuestra resistencia y hemos seguido el circuito que ya les mostré. Por lo tanto, 20 miliamperios ha pasado a ser 10 voltios. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo demostrativo de lo que sería un actuador. Ahora, como podrán observar en nuestro logo, hemos programado en nuestra pantalla para que aparezca el voltaje y también, de modo demostrativo, una barra del nivel. Ahora quiero que observen bien la pantalla, que cuando yo mueva mi sensor de nivel o llene el envase donde está colocado el agua y este nivel baje, nuestro sensor va a bajar los miliamperios. Por lo tanto, cuando vaya a hacer la escala a voltaje, también se va a visualizar en nuestro logo, ya que hemos hecho la conversión. Como podrán observar, si el nivel baja, esto podemos acoplarlo a que encienda algún actuador. En este caso, nosotros hemos puesto una lámpara. Pero quiero que observen bien, dice 1.8 voltios. En nuestra pinza dice 1.8 voltios. Ahora, nuestro sensor también debe de haber bajado los miliamperios. Como podrán observar, bajó a 3.8 miliamperios. Entonces, como el nivel es bajo, va a encender nuestro actuador, que hemos colocado una lámpara de forma que nos visualice el encendido de cualquier dispositivo. Así sea un equipo, una máquina. En este caso, sería una bomba que sería aplicado en un sensor de nivel. Ahora, cuando yo vuelva a llenar mi depósito, va a subir la barra de nuestro logo. Ahora, como podrán observar, está subiendo el nivel de agua en el depósito que está censando nuestro sensor Vega. Y como escucharon un clic, ya encendió nuestra lámpara. Que esto puede ser una bomba, un motor o algún otro actuador. Y ahora quiero que vuelvan a observar. La conversión ha sido a 9.9, que se acerca a 10 voltios. Ahora quiero que vean la pinza amperimétrica. Y nuestra pinza también corresponde a la misma medida que es 9.9 voltios. Y en miliamperios serían alrededor de 20 miliamperios. Tal como figura en nuestro sensor de nivel de la marca Vega. Y como antes mencioné, cuando llegó al tope del nivel, va a apagar nuestra lámpara azul, que es nuestro indicador. Bueno, eso sería todo con respecto al video de hoy. No se olviden de darle like al video y compartirlo en todas nuestras redes sociales de TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. No se olviden que esto lo verán en nuestro curso online de instrumentación industrial, PLC Logo, electricidad industrial. Que también contamos estos dos últimos como cursos presenciales. Y hasta un próximo video.